Estaba diseñado para poder penetrar en el campo de batalla a baja altitud y alta velocidad, para posteriormente atacar objetivos primarios con armamento nuclear o convencional, pero también estaba concebido para realizar reconocimiento fotográfico a gran altitud y altas velocidades, por eso su nombre TSR-2, Tactical Strike and Reconnaissance, o en español Avión de Ataque y Reconocimiento de Velocidad Mach 2. Estaba previsto que entrase en servicio con la RAF, pero fue cancelado por decisiones políticas a mediados de los 60. Bienvenidos a un nuevo video, esta es la Aeropedia de Mundo de Aviación. A principios de los 50, la Royal Air Force, o RAF, empleaba como bombardero principal al English Electric Canberra, confiando en su capacidad de vuelo a gran altitud para evitar las defensas antiaéreas. Sin embargo, con la entrada en servicio de los misiles tierra-aire guiados por radar, esta táctica de combate ya no era ventajosa. De hecho, la primera aeronave en ser víctima de un misil tierra-aire soviético, S-75, fue un RB-57, una versión de reconocimiento aéreo del Canberra, derribado en el año 59. La solución para este problema era volar más bajo, ya que una aeronave que volaba a baja cota se beneficia de la zona de sombra de la línea de visión de radar creada por el horizonte. Esto se conoce como interdicción aérea, y se necesitaba un avión completamente nuevo. El gobierno británico, para ser frente a estos escenarios, definieron los requisitos para un nuevo avión, presentado a los fabricantes aeronáuticos en 1957. Pedían una aeronave supersónica, capaz de volar a Mach 2 a gran altitud y a Mach 1.2 para baja altitud. Tendría que operar para cualquier tipo de clima, siendo capaz de transportar armamento nuclear a grandes distancias. Y tenía que tener la capacidad de aterrizar en pistas cortas. Las especificaciones técnicas eran excepcionalmente ambiciosas para la tecnología existente de aquella época. Otra característica era que, en caso de un ataque nuclear, en la etapa inicial de una guerra, podrían acabar con la mayoría de las bases aéreas y pistas de aterrizaje existentes. Entonces, esta aeronave tendría un tren de aterrizaje para poder despegar de pistas no preparadas. Cuando estos requisitos estaban siendo estudiados por varios fabricantes, ya empezaban a aparecer detractores del proyecto, argumentando que el futuro serían los misiles balísticos y no los aviones tripulados. Algo que se debatía en plena Guerra Fría. Además de esto, había desconfianza mutua entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas Británicas. La Marina estaba desarrollando el Blackburn Buchaner, un avión subsónico de ataque a baja altitud diseñado para operar desde portaaviones. Y proponía una versión modificada de este para la Real Fuerza Aérea, afirmando que se podían adquirir 5 Buchaner por el mismo precio que un TSR-2. Sin embargo, la RAF rechazó la propuesta diciendo que el Buchaner era inadecuado por sus pobres resultados de despegue y que la aviónica no disponía de la capacidad deseada. Y para sumar más problemas, el ministro de Defensa de aquella época estaba a favor de comprar material de Estados Unidos y en contra de desarrollos propios que costarían más dinero. A pesar de todos los problemas políticos, las principales constructoras aeronáuticas de Reino Unido presentaron sus proyectos. En los años 50, había un gran número de empresas fabricantes de aviones, mientras que los pedidos estaban disminuyendo, por lo que el gobierno pretendía fomentar la cooperación entre empresas y promover la fusión de las mismas. English Electric se alió con Short Brothers y salió finalista junto a la empresa Beakers-Amstrom. Y al final, el contrato de desarrollo fue otorgado a Beakers con English Electric como subcontratista. A lo largo de 1959, English Electric, que tenía un diseño de ala en Delta, y Beakers, con un diseño de fuselaje alargado y alas en flecha, trabajaron en la combinación de lo mejor de ambos diseños. Y al mismo tiempo, se estaban fusionando las empresas junto con Bristol, en la nueva y denominada British Aircraft Corporation, o BAC. En el rol de ataque táctico, estaba previsto que el TSR-2 pudiese atacar objetivos más allá de la primera línea del campo de batalla. El perfil básico nuclear pensado para este avión, daba a la aeronave un radio de acción de mil millas náuticas, lo que sería más o menos 1.850 kilómetros sin combustible externo o repostaje en vuelo, transportando hasta 900 kilogramos de armamento. Para esto cargaría en su bodega de armas dos bombas nucleares WE-177 de 10 kilotones de potencia. Para que se hagan una idea más o menos, las bombas que tiraron Hiroshima y Nagasaki tenían una potencia de 15 a 20 kilotones. Pero este tipo de bombas que cargaba el TSR-2 eran mucho más pequeñas. También en teoría podían llevar dos bombas más en pilones externos, aunque si hacía esto, estaba limitado a un tiempo máximo de 5 minutos a MAC 1.15, a baja altura, por el calentamiento aerodinámico de las bombas exteriores. También era posible cargar armas más pesadas, pero con la consiguiente reducción en el radio de combate. Estaba equipado con un sistema de reconocimiento fotográfico en el compartimiento interno de armas que incluía una unidad óptica Line Scan, tres cámaras y un radar de barrido lateral con el fin de llevar a cabo la mayoría de las misiones de reconocimiento. El TSR-2 fue equipado con dos turboreactores Bristol C-Delay Olympus con postcombustión, una variante avanzada de los que ya utilizaba los Abro Vulcan. Y que curiosamente, con variaciones, este motor acabó equipando al avión supersónico de pasajeros Concorde. En el borde de salida del ala disponía de flaps soplados para poder alcanzar los requisitos de despegue y aterrizaje en distancias cortas. El diseño se caracteriza por un ala en delta con puntas alares apuntando hacia abajo en combinación con un empenaje pequeño. Un concepto similar al empleado en el XB-70 Valkyr, avión de que ya tenemos un video en el canal y les dejo las tarjetas arriba a la derecha del video. El TSR-2 incorporaba aviónica altamente sofisticada para la ayuda de navegación y el desarrollo de misiones, que también resultó ser una de las razones de los crecientes costos del proyecto. El radar de búsqueda delantero y búsqueda lateral se terminó convirtiendo en un elemento común en los aviones militares desarrollados años más tarde. Esta característica permitía disponer de un sistema de piloto automático innovador, que a su vez permitió conseguir que las misiones de seguimiento del terreno a largas distancias fueran más sencillas, y así lograba reducir considerablemente la carga de trabajo del navegador y del piloto. El equipamiento era suministrado por contratistas asociados que elegía el ministerio británico, lo que causó muchos problemas, y se había convertido en el proyecto aeronáutico más caro realizado en Gran Bretaña hasta la fecha. Se llegaron a poner en línea de montaje un total de 9 unidades en distintas etapas de desarrollo, y solo una llegó a volar. El primer vuelo de esta aeronave fue el 27 de septiembre de 1964, y tras el décimo cuarto vuelo de prueba, la aeronave alcanzó Mach 1 sin utilizar posquemador. Característica que se conoce como super crucero, para que vean que no es algo nuevo. Durante un periodo de 6 meses se realizaron un total de 24 pruebas de vuelo, donde tuvo muchos problemas, sobre todo en el tren de aterrizaje. Los costes del programa seguían incrementándose, lo que hizo que las dudas aumentaran, y en 1964 se produjo el cambio de gobierno en el Reino Unido, y entró al poder el Partido Laborista, que había sido fuertemente crítico del programa, y actuó directamente para detener el proyecto del TSR-2, y elegir otras alternativas. Tras el abandono del programa, la RAF llenó el hueco dejado en la capacidad de bombardero táctico, en la incorporación de aviones McDonnell Douglas F-4 Phantom 2, con capacidad para transportar armamento nuclear, llamado Proyecto E. Esto fue luego de que se considerara la compra del F-111 estadounidense, que era más parecido en propósitos con el TSR-2. Al día de hoy solo sobrevieron dos unidades que reposan en los museos de Dukford y Kofford, museos a los que sueño algún día poder ir y hacer este tipo de videos con los aviones atrás. Hasta un nuevo video, mi nombre es Marcos, y esta es la Aeropedia del Mundo de Aviación. Gracias por ver el video.